¡Vamos señores! ¡Hacemos la pista! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a hacer lo de siguiente semana! ¡Porque nosotros tenemos que ser el sabor del destino! ¡Y la calidad de esta noche! ¡Vamos al ritmo! ¡Hacemos la salsa! ¡Hacemos la salsa! ¡Salsa romántica! ¡Porque el salsa aquí lo damos! ¡Hacemos la salsa! ¡Hacemos la salsa! ¡Hacemos la salsa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Porque nuestro obvio! ¡Nos vemos la salsa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Paradio! ¡Incre하면 lo mismo nofta a veces! ¡Suscríbete al canal! ¡Exper Dani! Marino Espivo y con el presidente señales el señor buenísimo Luis Alonso el señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!